Dios ha logrado salvar la vida. Hace dos meses nos llamaron desde Librilla para decirnos que un perro había caído en una fanja. ¿Recuerdan estas palabras y estas imágenes? Y se hizo daño en la cadera y no podía. El perro estaba visionado y no podía. Intentó, se iba a estar lisiado. La mano lisiada, le subía hacia arriba. Vamos a ver si se salva el animal. ¿Y qué es lo más importante? El animal ha padecido, ha sufrido. No pude recogerlo porque estaba lisiado el perro, que me ha dañado y me mordía. Pero bueno, lo pude subir a la furbureta. No tiene vida, digamos. El perro estaba de atrás, no podía andar. Se ve que la arqueta fuera muy estrecha, muy profunda. Antonio Olmos, veterinario. ¿Y qué estado de goestia ni para aquí en la clínica? Pues la verdad que llegó a un estado lamentable porque el animal estaba en un shock muy profundo y yo lo que tenía en el principio que hiciese una falla renal, porque es lo habitual en este tipo de ocasiones. Las analíticas renales no dieron muy buenos augurios. Ha evolucionado desde un punto en que parecía que no iba a pasar, del día siguiente, a estar muy restablecido. No al 100%, porque ya por la edad que tiene y por las enfermedades crónicas que padecen nunca va a ocurrir eso. Pero el perro está vivo y hace dos meses pensábamos que no pasaba del día siguiente. Pero el riñón era determinante para si el animal podía seguir viviendo por sí mismo. No hay posibilidad de diálisis, no hay posibilidad de trasplante. Simplemente su riñón, en la medida que funcionase, podría funcionar para que fuese compatible con la vida. Tiene mucho espacio, tiene jaula grande, tiene cama de un colchón doble, tiene todo. Entonces, él hace falta un par de semanas primero que podemos controlar la dismania y poner bien, poner un poco más en orden, porque tiene un problema muy grave con, no grave, tiene un problema con la cadera. ¿Cómo va a tener una vida normal? ¿Va a poder vivir feliz? Sí, claro que sí, sin ningún problema. Con el tratamiento se va a hacer una vida normal, como todos los perros que se encuentran en esta situación. ¿Habrá que enseñarle inglés, francés, alemán? No sé, ¿tú crees que se defenderá? ¿No habrá ningún problema? No, no, son las maneras de hablar con él, pero es todo nuevo. Lisa, cuídalo mucho y luego pues a quien le corresponda, que le den mucho cariño porque lo necesita. Claro, claro que sí, con nosotros tres, sin ningún problema. Él tiene mucha amoridad y va a tener una vida muy feliz. Jorge, Obo está vivo del milagro. Hay que tener en cuenta lo que la protectora cree es que este perro es de muy avanzada edad y que posiblemente viviese en alguna finca cercana. ¿Qué puede haber un abandono detrás de todo esto que le ha pasado a Obo? Bueno, yo creo que todavía queda un largo recorrido con respecto a la concienciación sobre el trato a los animales. Creo que hay una evolución positiva, aunque todavía en días como hoy vemos casos de maltrato que, como digo, es una asignatura pendiente. Pero bueno, en este caso vemos una historia con final feliz y te agradezco. No suelo contar al final desenlaces fatales, a los siguientes más alegro por uno. Tercer intento del juicio contra Ramón Jiménez, alias...